Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Hoy sonriré con el rito, yes, yes Esos litos son litos azules Confira mi nación, yes, yes No creí que por otra cosa Ya no 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 creí que por otra cosa ¡Gracias! 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 No creínteñ nasty ni nada si hay que desvular sin pena ей no puede ser ¡Gracias por ver el video!